... Al cole por vacaciones, eso es lo que hacen estos días los niños y niñas de la puebla de Almoradiel. Un año más, el Ayuntamiento de la localidad, a través de su Concejalía de Servicios Sociales, ha puesto en marcha una nueva edición de la Escuela de Verano. Una actividad que, coincidiendo con el periodo de vacaciones de los escolares, tiene muy buena acogida entre niños y padres, esta vez con una nueva y divertida temática. Queremos ayudar a las madres, sobre todo, que están trabajando, pues en esta hora por la mañana, que estamos de 10 a 1 y media, pues estar aquí con nosotros, y las madres vienen luego tranquilamente a por ellos. Y bueno, este año vamos a conocer un poco el mundo. Vamos a ir viajando por frente a ciudades, para que conozcan lo que hay en Europa. Vamos a visitar Londres, Calcuta, Hawái, México, la India y África. Según en qué país o en cada ciudad, pues hacemos una variedad, un dibujo, una canción, lo que sea, juegos típicos de esa época, todo. Y es que de esta forma los pequeños ocupan su tiempo libre a la vez que constituye un recurso ideal para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. Así, durante estos días, los pequeños realizan distintas actividades lúdicas y adquieren valores como la cooperación, el respeto o el trabajo en equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!